La delegación provincial de la SUAI informó este domingo y se ratifica que son cuatro los candidatos aspirantes a la Alcaldía de Girón que ingresaron los datos al sistema de inscripción de candidaturas hasta las 18 horas del 20 de septiembre del 2022 para las elecciones seccionales del 5 de febrero del 2023. El listado oficial de candidatos inscritos para alcalde, concejales urbanos y concejales rurales con la respectiva agrupación política en orden de inscripción es la siguiente. Candidato a alcalde Liliana Guzmán Ochoa, por el Movimiento Nueva Generación Lista 100, inscribió su candidatura el lunes 19 de septiembre a las 16 horas 44 minutos. Le acompañan en la lista como concejales urbanos. Primero, Nancy León Arpi, suplente Ángel Rodrigo Coronel. Segundo, José Miguel Ávila Brito, suplente Jacqueline Estefanía Quesada. Tercero, Jenny Peralta Chucky, suplente John Alejandro Romero. Concejales rurales. Primero, Milton Cajamarca Benalcázar, suplente Karina Alexandra Benalcázar. Segundo, Dalila Anguisaca Pilcurima, suplente Carlos Cárdenas Duchitanga. Candidato a alcalde Cristian Ochoa Carchi, por la Alianza Azuay I. Lista 8262. Inscribió su candidatura el 20 de septiembre a las 10 horas 20 minutos. Le acompañan en la lista como concejales urbanos. Primero, Marta Jiménez Marcatoma, suplente Freddy Tenesaca. Segundo, Juan Quituizaca, suplente Hilda Arevalo. Tercero, Lucía Tamay, suplente Alex Chiñín. Concejales rurales. Primero, Mauricio Cajamarca, suplente Mónica Illescas. Segundo, Diana Pintado, suplente Paulo Cajamarca. Candidato a alcalde Jorge Duque Illescas por Movimiento Unidad Progreso y Democracia Lista 101. Inscribió su candidatura el 20 de septiembre a las 17 horas 19 minutos. Le acompañan en la lista como concejales urbanos. Primero, Miguel Ayabaca, suplente Nelly Morocho Anguisaca. Segundo, Gabriela Mogrovejo Mogrovejo, suplente Edwin Lalvay. Tercero, Bolívar Quesada, suplente Gladys Coronel. Concejales rurales. Primero, Gabriela Sgariboldi, suplente William Aguirre. Segundo, Rómulo Zárate, suplente Sandra Naulaguari. Candidato a alcalde Arturo Campoverde por la Alianza Azuay-Ya, listas 1-33-4-21. Inscribió su candidatura el 20 de septiembre a las 17 horas 38 minutos. Campoverde no cuenta con candidatos a concejales.